¿Qué tal estamos compañeros? En este vídeo dedicado al popular peto, que tanto gusta en redes sociales, voy a contar todo lo que sé sobre este pez. No es de mis favoritos, puesto que la pesca se me hace bastante aburrida y monótona. Durante el vídeo contaré por qué. Ahora vamos a hacer una descripción fisiológica de este poderoso pez. Como estamos viendo tiene un cuerpo alargado, compacto, propulsado por una cola bastante fuerte y está armado con una dentadura que literalmente son cuchillas. Esa hilera de dientes cortan sus presas por la mitad con solo un bocado. Están tan afiladas que hasta muerto puede ocasionar heridas tan graves como la sección del tendón de Aquiles. Lesión, por cierto, que es bastante frecuente. Este pez se alimenta de casi cualquier cosa que entre por la boca. Como casi todos los peces en el mar son oportunistas. Es un pez que se puede pescar durante todo el año y lo podemos encontrar cerca de bajones y en algunas zonas cerca de la costa. Me gustan los veriles y los bajos en alta mar. Es un pez con un carácter bastante curioso. Un nadar lento, pausado y evoluciona a nuestro alrededor dándonos la sensación de que podemos dispararle en cualquier momento. Quizá sea eso lo que hace que esta especie sea tan popular en el mar. En cuanto al nivel técnico para su captura podemos decir que es bastante un nivel bajo. Nos requiere de muchas cualidades. Lo que sí requiere es de tener el material a punto para luchar con un pez tan poderoso como éste. Para su captura. Pues en esta ocasión y en este punto suelo nadar desde la orilla, mar adentro un par de millas. Y por el camino nos podemos encontrar con cosas como ésta. Un madero a la deriva que da cobijo a distintas especies de peces. Estamos viendo entre ellos el medregal riboliano, que es el amarillo rayado, la chopa y algún pez piloto. También nos podemos encontrar pues a seres no tan deseados de encontrar, digamos, como éste tiburón martillo. A mí personalmente no me gustan estos encuentros porque son animales salvajes y parecen tan dóciles nadando. Nos olvidamos de que en cuestión de una fracción de segundo se pueden poner a nuestro lado y si les da por morder pues lo pueden hacer. No vamos a poder hacer casi nada. Bueno, vamos con los consejos para la pesca de este animal. Es bastante importante, necesario, hacernos con algunas piezas de peces más pequeños, ya sea en la orilla o comprándolas en el mercado. Cualquier tipo de pez nos va a valer hacer el mismo trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Cuando divisemos los peces, los petos, vamos a lanzar el trozo de pescado o la pieza de pescado que hayamos capturado por delante nuestro. Y nos vamos a quedar quietos flotando. No vamos a ir hacia el peto. ¿Por qué? Porque vamos a despertar el instinto de huida. Es un pez que por su tamaño parece que está a tiro pero no lo está. Así que si eres principiante en los encuentros seguramente te parecerá que el fusil no tiene suficiente alcance o suficiente potencia. Y es simplemente que el pez está más lejos de lo que crees. Con los fallos y con la práctica te darás cuenta de esto y esperarás a que se acerque un poco más para poder disparar. También se puede utilizar otro tipo de reclamos. Tipo flasher hecho con casi cualquier cosa reflectante. El peto es un pez que le encanta el agua limpia, clara. Con estos días vamos a tener gran visibilidad. Y dado su naturaleza curiosa, desde que nos vean, aunque no utilicemos ningún tipo de flasher, van a venir a observarnos. En cuanto los divisemos, lanzaremos el trozo de pez por delante de nuestro. Y nos quedaremos quietos flotando en superficie, como ya he dicho. No intentemos ir hacia el pez porque él se va a acercar. Si no es uno, no es el primero, va a ser el segundo o el tercero. Pero si nos quedamos quietos, alguno se va a poner debajo nuestra. Y es ahí cuando aprovecharemos para hacer el golpe de riñón. Y tratando de no aumentar mucho nuestra silueta con el aleteo, trataremos de hacerle un disparo. Normalmente estos peces van a tener una embestida, una arrancada, con una fuerza brutal. Con lo cual es bastante importante que en los primeros arranques no tenga mucha resistencia. Casi que es mejor dejarlo libre huyendo, libre de todo el material. Hasta que se canse. Si hace esto una vez y no acaba asfixiado, probablemente pueda intentarlo una segunda vez. Pero después de esto es casi seguro que va a estar el pez reventado. Y si el material ha resistido y el pez no se ha ahogado, ya prácticamente lo vamos a poder recuperar sin ningún esfuerzo. En muchas ocasiones haremos buenos disparos centrados. El pez tirará con gran energía. Y observaremos impotentes que se ha escapado. Miraremos la varilla y veremos que la varilla no tiene absolutamente nada. No ha doblado la varilla. Las palomillas están perfectamente. Y vamos a pensar que por qué, cómo ha pasado que haya podido escaparse. Pues la respuesta es que la carne en el centro del cuerpo, la sección media, lo que sería después de la cabeza y hasta, digamos, donde empieza la aleta anal, es una carne muy frágil. Se raja con mucha facilidad. Y estos peces con la fuerza con la que tiran, con la más mínima resistencia, casi siempre van a rajarse. Tengas una o dos palomillas. Esta es la explicación por la que yo, personalmente, prefiero el disparo después de la sección media hacia la cola. ¿Por qué? Porque en el centro, como he dicho, es bastante fácil que se raje. La cabeza casi nunca me la ponen a huevo. Y es cuando se giran para irse, cuando ya han perdido toda la curiosidad, cuando veo el momento del disparo. ¿Qué ocurre en este segmento del pescado? En esta sección. Pues que tiene las carenas, que son esas aletas que tienen a lo largo del cuerpo, hacia la cola. Y eso está todo lleno de nervios. Entonces esa carne ahí va a ser más dura. Y es más difícil que se nos raje. Siempre no la podemos jugar a un tiro en la cabeza o a un tiro en el espinazo. Y si tenemos la suerte de partírselo, pues cobraremos la pieza fácilmente y rápido. Pero si quieres ir a lo seguro, en mi opinión, siempre esto es en mi opinión, el mejor tiro es en la cola, salvo que te ponga la cara o la cabeza a huevo. Que eso, como vemos en estos lances, no suele pasar. A mi por lo menos los petos no se me ponen nunca de frente y cerca. Siempre aprovecho cuando dan la vuelta, si les estoy cayendo o incluso en superficie, espero que se giren para hacer el disparo. Es importante revisar el nylon. Y ahí, si ahí tenemos la mínima duda sobre si aguante o no, o vemos alguna mosquita en el nylon o en el dinema, lo que tengamos, es mejor cambiarlo, asegurarte de que no vayamos a perder un pez por una tontería como el nylon. Personalmente, ¿qué es lo que utilizo? Vale, pues yo utilizo mi fusil, que utilizo para toda la pesca, todos los peces que capturo, pues son con el mismo sistema. Unos buenos metros de cabo flotante, amarrado con dos mosquetones al fusil. Después otro mosquetón, unos 10 metros de cabo elástico, que casi nunca me ha hecho falta, pero ahí está. Y la boya. La boya es importante que si el peto tira hacia el fondo, pueda hundirla. ¿Por qué? Porque va a ser de amortiguador. Si el peto llegara a tirarse el fondo y no pudiera hundir la boya, ya sabemos lo que va a pasar, se va a rajar. Es súper importante tener muchísimo cuidado con la boca de este pez. Porque es muy, muy fácil tener heridas muy graves con sólo un roce. Así que nos aseguraremos de matarlo rápidamente. Y de que esa dentadura tan afilada que tiene, esté siempre lejos de nosotros. Aquí vemos la distancia más o menos a la que estoy de la costa. Nosotros hemos, este día hemos venido aleteando. La embarcación que se veía ahí no era nuestra. Este es otro riesgo que comporta pues esta pesca. En esta zona, por ejemplo, hay que nadar muchísimo hacia afuera. El peto se puede descargar todo el año. Pero los mejores meses son desde octubre hasta diciembre. Y es en estas fechas cuando viene la calma en el mar y cuando aprovechas para venir varias jornadas seguidas. Los petos se suelen mostrar mucho más curiosos y confiados. Cuando vienen en cardúmenes, cuando te aparecen grupos de 40 o 50 individuos, pues suelen mostrar un carácter bastante más confiado. Y se acercan mucho más. Nos dan muchas más opciones de disparo. Otras veces como esta, nos aparece un solo individuo y ya es cuestión de lo quemado que esté el pez y lo que nosotros hagamos picar su curiosidad. Yo la verdad que cuando lo vi aparecer, pensé que se iba a dar la vuelta lejos. Pero me sorprendió que me diera la opción del disparo. Como vimos, corrió en superficie en vez de huir hacia el fondo. Eso nos va a facilitar mucho todo. Pero estamos tensando después de la primera arrancada, recogiéndolo con mucho cuidado porque si volviera a tirar, hay que dejarlo correr. Ya habíamos avisado al compañero y dispara a placer, asegurando la pieza. Como dije al principio, a mí esta pesca ya me resulta un poco aburrida. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo. Es verdad que es una sensación bastante placentera verte rodeado de tantos peces tan grandes a tu alrededor. Pero cuando ya has capturado unos cuantos, te das cuenta de que casi siempre es lo mismo. No es un pez que lo tengas que engañar mucho, no es un pez que te lo tengas que currar. No es un pez que te exija una apnea, una técnica muy elaborada. Y por eso lo pongo siempre como un pez relativamente fácil su captura. La inmensa mayoría de los petos van a rondar pesos entre los 15, 18 kilos y los 30. Los 30 ya es un buen peto. Yo, el mayor que he capturado peso 42, pero tengo compañeros de pesca que han capturado petos que han sobrepasado los 50 kilos. Ese es el único aliciente que me queda a mí, capturar uno muy, muy grande. Pero de resto no es una pesca que yo diga, ay, vamos a coger petos porque ya lo he dicho. Me resulta un poco repetitiva, una y otra vez lo mismo. También me hace bastante pesado la vuelta a tierra, aleteando y arrastrando uno de estos peces. Por eso es bueno que tengamos la boya sobre un buggy. Una tabla de estas de coger olas que te pueden vender en cualquier tienda. Compra una barata, no te vuelvas loco o marcas caras y la preparas. Es interesante que le pongas dos boyas o al menos una boya y unas cholas. La boya en un lateral y las cholas o las zapatillas o los zapatos de agua o como lo quieras llamar en el otro extremo u otra boya. ¿Para qué? Para crear en el centro un canal donde colocar el peto y de esta manera la vuelta la haga el peto sobre la tabla. Ahora, ¿con esto qué vamos a conseguir? Pues que no tengamos que arrastrar de ese peso extra del animal. También vamos a evitar que tengamos disgustos o alguna sorpresa fea con algún tiburón que venga a comerse el pez que tanto esfuerzo nos ha costado capturar. En este hemos visto como se han acercado varios petos y al final hemos elegido uno que aunque venía más hondo era el que parecía que nos iba a dejar realizar el disparo. Los demás se han ido girando a medida que se acercaban al señuelo y por ese mismo motivo los he desechado. Por eso cuando lanzo el señuelo y observo varios ejemplares venir, pues siempre veo e intento visualizar las trayectores que van a tener el comportamiento que puedan tener. Muchas veces nos equivocamos y otras no. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, les he contado todo lo que sé sobre la pesca de este animal. Espero que le puedan sacar provecho y les deseo muchísima suerte. También les pido que se suscriban al canal, que le den like, que dejen un comentario. Y si quieren echar una pesquita de estos ejemplares no duden en dejarlo en los comentarios. Yo por mi encantado de ir con quien quiera. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Guadalajara Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias.